hola un saludo a usted que visita mi canal la gastronomía salvadoreña es muy variada y uno de los platillos favoritos de los salvadoreños en la yuca frita y la yuca sancochada o salcochada es un antojito de la tarde que se come en la tarde y los salvadoreños pues la yuca frita la acompañamos con un repollo picado rábano pepino y salsa y para adobarlo le ponemos olomina fritas pero al que no le gusta pues la olomina lo puede acompañar con chicharrón entonces voy a preparar la yuca frita con olomina y la yuca sancochada con chicharrón para que puedan observar pues como se come este platillo entonces este repollo picado está adobado con limón y tomate se le pone rábano pepino salsa picante y se le agregan las olomina fritas y la yuca sancochada o salcochada y la yuca sancochada o salcochada pues siempre se le agrega también el repollo adobado con limón rábano pepino la salsa picante salsa de tomate picante y le voy a agregar chicharrón y así queda terminado este antojito salvadoreño espero que lo disfruten viendo como se come de sabroso y que ustedes también aprendan la receta y la puedan hacer en su casa saluditos y bendiciones a cada uno